¡Viene por ahí lo esperado! Bueno, vamos a entrar a un amigo que ustedes conocen bastante y yo sé que van a disfrutar esta participación de este querido amigo de nosotros, ¿ok? Vamos a hacer este tema que mucha gente lo conoce, ¿ok? Vamos a hacer algo muy especial ahora y sigue la alegría. Vamos a dar un aplauso a la Sonora Ponceña primeramente, va a empezar por ahí. Un aplauso más fuerte, ¿qué ustedes creen? Ahí, esta institución de la salsa. Y también tenemos un cantante invitado que perteneció a este grupo y que tiene muchísimos temas, pero va a ser algo muy especial, un tema muy emblemático que representa su participación con la Sonora Ponceña. ¿Cuál ustedes creen que pueda ser ese tema? ¿Cuál? ¿Cuál? Ustedes están afinados, yo creo que ustedes saben de esto. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál? Como están afinaditos así, ¿quién es el cantante que viene ahora? ¿Quién? El señor histeria Luisito Carrillo en corazón a la Ponceña. ¡Sanapa, parapa! ¡Un histeria mayaré! ¡Un histeria mayaré! Así que ya me enseñaré, que estoy buscándome Perdóname a todos los calles, así de fin no se llegue Así que ya me enseñaré, que estoy buscándome Y como te lo advertí, así de fin no me fue Así que ya me enseñaré, que estoy buscándome Y aunque te quites la ropa, contigo no, 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 no regresaré Así que ya me enseñaré, que estoy buscándome No estás en nada, no, no, no estás en nada Así que ya me enseñaré, que estoy buscándome Yare, 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 yare Ay, pam, pam, cuide y care Así que ya me enseñaré, que estoy buscándome Oye, yare, yare contigo, pero no regresaré Así que ya me enseñaré, que estoy buscándome Es que ya rega no baila salsa, ya rega no baila canchón, papá. Por fin que ya me enseñaré, porque estoy buscándome. Es que el día nacional de la salsa, de 1693. Por fin que ya me enseñaré, porque estoy buscándome. Oye, estoy buscando Quique Luca, en el cielo, papá. Por fin que ya me enseñaré, porque estoy buscándome. Ya rega, ya rega, ya rega, mira no puede ser. Así que ya me enseñaré, porque estoy buscándome. Así que ya vertellaré, sufriendo y buscándome No estás en nada, no lo no estás en nada, no llegaré Así que ya vertellaré, sufriendo y buscándome Sufriendo, sufriendo, oye, buscándome Así que ya vertellaré, sufriendo y buscándome Tu tag y ya, rompe, rompe, tu tag y ya, rompe, rompe Así que ya vertellaré, sufriendo y buscándome Oye, ya eres contigo, te crees que invitaré Así que ya vertellaré, sufriendo y buscándome Y si decides buscándome, tú no podrás encontrarte ¡Mira! ¡Se te fue la guapa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Una histeria, vayanés! ¡Una histeria, vayanés! ¡Una histeria, vayanés! ¡Ah, ah, 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 ah Yo lloraré, buscándome, llorándome Oye, te digo, mira, yo no podré Yo lloraré, yo lloraré, buscándome, llorándome Nosotros nos hemos separado por el mismo motivo No puede ser el cuento de ti Yo lloraré, yo lloraré, buscándome Llorándome Oye, contigo no volveré, y aunque tú llorás, llorándome Yo lloraré, yo lloraré, buscándome, llorándome Oye, te digo, ya lloraré, contigo yo no podré Yo lloraré, yo lloraré, buscándome, llorándome Quisiera cambiarte el nombre, pero te llamaré Oye, te digo, ya lloraré, buscándome, llorándome 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!